Quedan dos semanas para que arranque la segunda edición del Campus Junior... ...organizado para jóvenes de entre 12 y 17 años... ...por las áreas de juventud y deporte del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. El plazo para inscribirse empezó el 6 de junio... ...y estará abierto hasta el 30 de este mes... ...o bien hasta agotar las plazas. El programa de actividades de este año es bastante extenso y variado... ...para que los jóvenes pasen cuatro semanas de auténtica diversión. Y como todos los años pues se prepara una batería de actividades... ...para que los jóvenes se diviertan... ...una de las que creo que tiene más éxito es la excursión a la Noria... ...que es una salida de dos días... ...pero luego también hay talleres de graffiti, de actividades en la piscina... ...rutas senderistas, crofias, edrez, tenis, salsa... ...y distintas visitas a distintos establecimientos deportivos de la localidad. Esta actividad permitirá que los jóvenes de la localidad... ...puedan pasar un verano divertido, hacer nuevos amigos... ...y dejar a sus padres tranquilos... ...teniendo a sus hijos ocupados tantas semanas. Desde aquí animar a todo el que tenga interés... ...en apuntarse al campo, que llame al teléfono 952-59-5599... ...y allí recibirá toda la información. El teléfono para realizar las inscripciones es el 952-59-5599... ...pero los interesados también pueden apuntarse... ...pasándose por la biblioteca en horario de mañana y de tarde... ...para formalizar los trámites. Una gran oportunidad para que los jóvenes de entre 12 y 17 años... ...aprovechen al máximo el verano.